Juego con unos compás free falleros, me acarrean y hacemos 4 bullas ejidos. AH! Ok, yo tengo una vez. Si mi cámara perdí, la verdad es cada vez en cada vez. Dale con los sentidos de choque Habilidad en enfriamiento Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No, que, no me dejaron nada, no tiene nada No me dejaron nada, no tiene nada No me dejaron nada, Sandy, bienvenido a Sandy Lo tomaron en este pecho en el chibrazo Dale con los sentidos de choque Esta no fue de Roberto, esta no fue de la banda Banda ven desde acá de este lado No tengo nada, banda No tengo nada, banda No tengo nada No tengo nada Alfe, alfe. ¿Para qué? Ahorita nos toca ser espectadores y no jugadores, anda No hombre, el de todo le dimos No Milagro No Llegaron otros Qué malo ahorita juegas Miguel Vamos a ver unos trifayeros Alta Es que tienen esos votos que son trifayeros de nacimiento Nada más mira la carrera que me están dando Ahí siguen esos camperos Dale con los sentidos de choque Me curo Tomado payan Y esa no fue de Roberto Esta viento de doña chismosa Ponga uno Con la chismosa Hija de máquina La chismosa anda bien agresiva banda eh Yo también traigo la trova banda ¿Qué pasa? Dale con los sentidos de choques Me parece 68 Tururu tuturu Tururu Hola, eh, Catilin, cuatro bollas